Muy bien, Don Edwin, el día de ayer en horas de la tarde, ayer miércoles en horas de la tarde, a ustedes se les comunicó acerca de un funcionario de la unidad de impugnación situada en Pérez Celedón que dio positivo a COVID-19. ¿Qué medidas tomó el Consejo de Seguridad Vial al respecto? El Consejo de Seguridad Vial tiene un protocolo específico para la atención de este tipo de emergencias y lo que hicimos fue activar. Parte de ello fue que enviamos de manera inmediata a los funcionarios a la casa para que estuviesen teletrabajando, mientras se desinfectan las instalaciones y hacemos pruebas a los funcionarios o mantienen la cuarentena en su hogar. ¿Tienen un tiempo o un periodo estimado de cuánto será la suspensión del servicio allá en la zona? Estamos haciendo coordinaciones para valorar que sea lo más corto posible porque nosotros actualmente como institución solo tenemos un servicio presencial que es la devolución de placas y de vehículos detenidos. Esta regional, por dicha, tiene la ventaja de que está a un día a plazo la devolución de las placas y de vehículos. Entonces, no tenemos mayor atraso. Sin embargo, parte de lo que está haciendo la institución es coordinar con el Ministerio de Salud para ver la posibilidad de retornar al menos dos funcionarios para que puedan continuar con este servicio que sí es presencial. Mientras...